amigos llegamos al momento de la entrevista principal nos visita pablo torres el ceo de 384 group con quien vamos a hablar de consejos para convertir una pyme en una gran empresa hola pablo bienvenido a ruta pyme hola andrés bueno muchísimas gracias por invitarme a ruta para los que no nos han visto anteriormente pablo nos visita desde córdoba es un experto en temas de franquicias y empresas entonces vamos a hablar con él nos va a verter un montón de conocimiento de valor fruto de su expertise fruto de su experiencia y de la que ha logrado a través de los años entonces pablo con esta introducción quisiera que empecemos pues hablando un poco de las pymes no las pymes en el perú son un motor de desarrollo brindan muchos empleos en conjunto pero también tienen sus barreras no o sea entonces la idea es que tú nos ayudes nos des los tips para que nuestros emprendedores se vayan encaminando y vayan en ese en esa construcción no porque a veces pasa que la pyme es toda su vida útil una pyme y que normalmente cuando ese ese emprendedor decide retirarse antes de salir de la oficina dice por favor el último que sale apaga la luz no porque ya nunca pasó a volver a abrir y eso entonces la idea es si son el motor de desarrollo el motor de cambio muchos países en países como el nuestro imagino también como el tuyo porque o cómo ayudarlos para que den ese salto no para que puedan despersonalizar un poco tal vez para que se puedan abstraer un poco tal vez de muchas operaciones para que para que permita ese crecimiento que haga que él mañana más tarde cuando decida retirarse haya construido una empresa una marca que sobrevive en el tiempo y que logre convertirse en coca-cola o en cualquier otra empresa por el estilo bien bueno a ver primero creo que hay que desmitificar algunas cuestiones que normalmente tenemos si no somos dueños de una pyme bueno desde el momento que nos combatimos emprendedores hasta que nos combatimos en dueños de una pyme de una mi pyme puede ser micro pequeña o mediana y esa desmitificar algunas cuestiones que tiene que ver yo previamente a tener mi propia pyme me tocó trabajar en dos multinacionales una de capitales americanos y otra de capitales franceses digamos entonces tuve la suerte o la ventaja si querés llamarlo de alguna manera de aprender más allá de lo que estudié de información académica que lo siguen dos multinacionales aprender un montón de herramientas que usan las multinacionales son herramientas que uno le ve la teoría y como las multinacionales pueden aplicar en la práctica digamos y el primer mito que me tocó romper muchas veces ya teniendo mi propia empresa asesorando a otras pymes es que en general los dueños las dueñas de las pymes no solamente argentinas sino en los países de latinoamérica donde nos toca trabajar con diferentes clientes es como ese mito de que esas herramientas por un lado tienen la teoría digamos y por otro lado solamente las pueden implementar o tienen la posibilidad de implementarlas las grandes compañías o las multinacionales las empresas grandes y eso es lo primero que yo diría que tenemos que romper los dueños de las pymes hay un montón de herramientas y esas herramientas pueden ser el planeamiento estratégico, el tablero de control, los organigramas, las descripciones de puestos, los procesos estandarizados y documentados son todas por ahí herramientas la gestión de los mandos medios, tener mandos medios por supuesto adecuados y bájaros a la realidad de la pymes con el tamaño de la pymes entonces son todas herramientas que son utilizables en la pymes y que de relevamiento de nuestra propia experiencia vemos que la gran mayoría no las utiliza si querés yo tengo acá un relevamiento y te puedo contar algunas estadísticas si por supuesto bueno, esto es un relevamiento que nosotros hemos hecho a pymes muchas de Argentina pero hay un porcentaje de alrededor de un 30% de esta muestra de pymes del resto de Latinoamérica son aproximadamente unas 300 pymes esta información no solo la tenemos en el momento que estamos con presentar un proyecto para una empresa ellos, cada pymes llena un diagnóstico un diagnóstico relativamente simple con preguntas relativamente simples que son fáciles de responder entonces fruto de ese relevamiento, de ese diagnóstico te cuento nomás 6 datos 6 estadísticos completos 7 de 10 pymes o sea el 70% no realizan, no arman, no desarrollan un plan estratégico un plan estratégico aunque sea a un año no estoy hablando de un plan quinquenal ni a un año 7 de 10 no arman un plan estratégico no lo escriben, no lo bajan a la tierra 7 de 10 no tienen procesos estandarizados, documentados, manualizados después de desarrollaremos más en detalle pero esto que termina ocurriendo cuando uno no tiene procesos estandarizados y manualizados depende de las personas que ocupan los puestos y no de los procesos de los puestos entonces cuando las personas se van de los puestos los procesos quedan en la cabeza de esa persona se puede y hay que volver del cero nuevo prácticamente 7 de 10 no tienen un organigrama no tienen definidos los perfiles ni las descripciones de puestos de las personas que componen su pymes entonces no tienen definido cuando una persona entra cuál es el perfil qué es lo que tiene que hacer cómo voy a medir su desempeño y ni siquiera el organigrama de quién es responsable de qué y quién reporta a quién 7 de 10 no lo tienen 5 de 10 acá mejor un poquito pero el 50% no hace un estado de resultados todos los meses quienes estamos en el mundo de las empresas, los negocios sabemos que el estado de resultados es uno de los tres reportes que mínimamente cualquier empresa debe tener el estado de situación financiera, el estado de resultados y el estado de situación patrimonial el estado de resultados solamente la mitad hace un estado de resultados todos los meses en 6 de 10 los dueños no se asignan un sueldo dentro de la estructura de costo qué quiere decir la mayoría de los buenos de las pymes durante mucho tiempo ocupamos roles operativos primero hacemos roles operativos todas las cuestiones operativas de la empresa las terminamos haciendo roles gerenciales y 6 de 10 no se asignan un sueldo entonces cuando uno ve la ganancia de esa empresa si no tiene asignado un sueldo uno que está trabajando dentro de la empresa esa ganancia es justicia porque en realidad yo debo asignar un sueldo porque justamente el costo de oportunidad de yo como dueño esas horas que le dedico a la empresa se las podría estar dedicando a otra actividad con la cual recibiría un sueldo también y 5 de 10 no realizan proyecciones de venta ni proyecciones ni presupuestos ni trabajan con presupuesto del acto entonces acá tenemos tres preguntas concretas donde salvo en dos que son el 50% de los pymes en las otras solo el 30 o el 40% utiliza estas herramientas en promedio podríamos decir que solo el 35% de las pymes utilizan estas seis herramientas que diría que son básicas y que son aplicables a una pymes y que no 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 hace falta digamos tener mega estructuras de departamentos y grandes inversiones para poder utilizar estas herramientas no de hecho que no de hecho muchas las pueden aplicar porque claro cuando usamos los títulos tal vez los que nos escuchan planeamiento estratégico cuando hablamos de procesos tienden a pensar pues no sé su visita al banco o al operador de móvil donde son grandes organizaciones pero hay que entender que se pueden aplicar como bien dices porque por ejemplo para hacer los procesos es básicamente una lista en la que ellos que son los promotores del negocio van a poner ya cuando viene tal cosa voy a hacer esto el paso uno el paso dos claro en el tiempo a medida se irá profesionalizando esa sintaxis esa forma de plantearlo pero en realidad son herramientas que están muy a la mano lo que hay que tener es el conocimiento o sea digamos saber de su existencia y por qué son útiles tal cual tal cual exacto creo que lo primero es identificar que son herramientas que pueden ser utilizadas en la PYME lo segundo es uno como dueño de la PYME bueno informarse investigar preguntar a veces cuando por supuesto cuando uno tiene una PYME y tal vez tiene pocos recursos o uno pide para hacer inversiones bueno existen espacios como incubadoras existen espacios como cámaras de profesionales o cámaras de comercio o cámaras de franquicia o diferentes cámaras donde muchas veces se vistan cursos talleres bueno hoy la disponibilidad que uno tiene en las redes sociales muchas veces cursos o talleres gratuitos que a mi como dueño de la PYME me pueden me pueden nutrir de información sin necesidad de hacer una gran inversión de bueno que es un planeamiento estratégico que es un estado de resultados que es un proceso digamos ¿no? como hacerlo después o sea hay herramientas primero también eso hay herramientas gratuitas con el muy bajo costo que uno puede tomar al inicio para por lo menos empezar a conocer de qué se trata la herramienta tal vez después en otro momento en la historia de la PYME tal vez uno necesita sí contratarse a hijos de profesionales para que lo ayuden a implementar pero bueno creo que hay se puede ir haciendo ordenadormente sin necesidad de tener grandes gastos porque eso también es el miedo en el dueño de la PYME ¿no? bueno ¿cuánto me va a salir esto? ¿cuánto voy a tener que gastar o garantir en esto? claro y otro punto súper importante dijiste y súper sencillo ¿no? el tema del sueldo ¿no? normalmente los emprendedores no se asignan un sueldo por diferentes razones ¿no? desde no porque si no hay tanto dinero entonces ¿para qué me pongo un sueldo? o cosas pero pero el tema es que tal vez puedas empezar de esa forma ¿no? diciendo no hay tanto dinero para el sueldo porque yo por ejemplo trabajaba en una gran empresa y ganaba tanto y ahora no puedo pagarme eso porque estoy empezando pero el tema es que si no lo haces lo que vas a terminar haciendo es de las utilidades del negocio vas a subsistir vas a mantener tu estilo de vida y nunca vas a tener el capital de crecimiento necesario para reinversión para lo que fuere o por último no para retirarlo al fin de año como utilidades pero el no asignarte eso hace también que tú estés un poco libre en tu en tu modo de gasto ¿no? y que no tengas ese parámetro que tal vez lo tenías cuando trabajabas para alguien más exactamente tal cual cuando uno se asigna un sueldo a su PYME como gerente de su PYME digamos lo que uno tiene que pensar es bueno en una PYME como la mía del tamaño de la estructura del sector de mi PYME un gerente ¿cuánto se le paga un gerente en el mercado igual ¿no? se le paga X ok ese es el sueldo que yo le digo asignarte ¿no? el sueldo que yo pagaría si tuviera que salir a contratar a un gerente para que haga este trabajo y yo salirme de la diaria de la toma de decisiones y demás bueno ¿cuánto se paga en el mercado? ¿no? porque también muchas veces el error es o he visto de las dos cosas o que se ponen un sueldo la mayoría no se le ponen los que se le ponen no se ponen un sueldo muy alto ¿por qué? porque están inflando ahí las utilidades que quiere retirar de la empresa y no están en sueldo justamente son utilidades o se le ponen muy bajo como para decir bueno lo puedo pagar ¿no? entonces en cualquiera de los tres casos no asignarlo o minimizarlo o exagerar ese sueldo no es correcto digamos ¿no? y es un ejercicio que vos sabés Andrés que después de trabajar casi 18 años en estas dos multinacionales yo emprendí ya con 40 años yo emprendí mi propia empresa ¿no? y al principio por supuesto en la empresa era yo solo y una persona más ¿no? y los primeros meses la verdad que no facturaba o facturaba muy poco ¿no? hasta que mi empresa empezó a a tomar vuelos digamos ¿no? bueno yo mismo me asignaba un sueldo y sabía que no lo tenía estaba en negativo digamos o sea había estado en los resultados de mi empresa de mi cine de mi emprendimiento en ese momento durante los primeros meses era negativo y y me acuerdo así te cuento en confianza que mi mujer yo me decía mi mujer bueno no lo que pasa es que la empresa no me pagó el sueldo mi mujer me decía pero ¿cómo si la empresa es tú? ¿sabes? y yo bueno no bueno le digo pero la empresa me tiene que pagar el sueldo a mí como gerente de la empresa más allá que después yo retiro utilidades como dueño bueno y creo que está bueno eso que existe sí claro que sí porque como dices cualquiera de los escenarios anteriormente narrados genera vicios porque si lo pones muy bajo lo que sucede es que sí te lo puedes pagar pero número uno no cubre tu costo de vida con lo cual termina recurriendo algunos gastos a cargarlos a la empresa por un lado por otro lado o no te alcanza si tú quieres por ejemplo dedicarte a digamos la gerencia de operaciones porque produces algo o operaciones netamente porque produces algo no vas a poder salir al mercado contratar a alguien si lo te pones muy alto es lo que sucede cuando tienes muchos gastos empiezas a matar un poco el negocio entonces porque no vas a tener capital para reinvertirse te malogra un equipo no puedes reponerlo y cosas por el estilo entonces sí todo tiene sus vicios entonces sí estas herramientas que como tú bien dices se utilizan en la gran empresa pero no necesariamente en la pequeña y no hablemos como bien dices en planes después de 10 años de 5 años de 15 años no hablemos de un año una pyme en un año puede quebrar y por ser del mercado como entran muchas más tal cual exacto o sea creo que esa ausencia de un plan estratégico aunque sea un año yo siempre lo comparto es como estar subido me subo un ómnibus ¿no? que va hacia un lugar no sé muy bien hacia dónde va y tampoco sé muy bien a dónde va a parar y dónde va a parar Nasta y si las condiciones del ómnibus son las adecuadas para recorrer la cantidad de kilómetros que tampoco sé muy bien cuántas van a ser estoy arriba del ómnibus lo conduzco y bueno van un par de personas conmigo y la vamos llevando así como podemos digamos no sé muy bien a dónde quiero llegar sé que quiero llegar a un buen lugar y que quiero pasarla bien bueno eso es cuando uno tiene su propia empresa su emprendimiento su crime bueno sabe que quiere estar bien y pasarla bien y que le vaya bien ahora si no tengo el plan hacia dónde voy digamos cuál es el recorrido que quiero hacer hacia dónde voy y cómo quiero llegar así es eso es lo importante y cómo porque si no es como estar en una carrera que no sabes a dónde vas como en el hipódromo digamos si vas a correr los caballos pues cómo vas a apostar algo si sabes que nunca va a acabar la carrera o en dónde acaba entonces es complicado y además para los que nos escuchan hemos hablado de conceptos de herramientas ¿qué más? y digamos que tenemos esa casuística porque ahí habría que aumentarle algo que también se ve mucho aquí que lo he visto mucho es así como el sueldo no incluir los alquileres por ejemplo ¿no? de cuando empiezas con la oficina en casa o demás y no le asignas un valor de alquiler ¿no? y eso es un problema también pues ¿no? exacto exacto claro claro o sea justamente uno empieza en casa y dice bueno no pero empieza con viste no sé un familiar que prestó una locación que prestó un local una oficina un hotel comercial y decir bueno no como no voy a tener que pagar alquiler entonces no no me ponen la cultura de costo si debo ponerlo en la cultura de costo porque es una costa de oportunidad si yo no estaría ahí y estaría yo alquilándole o mi familiar alquilándole ese local comercial a la otra persona ¿cuánto pagaría por ese alquiler? y la otra también por ahí muchas veces el error que se comete es que cargarle a la empresa digamos a mi pyme a la pyme cargarle los gastos personales del dueño digamos ¿no? del dueño ¿no? tarjeta de crédito el pago de la actividad de la casa se hizo un viaje pago no sé la cuenta del auto bueno todos esos gastos no son gastos propios de la empresa son gastos del dueño y esos gastos de última o los pago con mi sueldo y si el sueldo no me alcanza para pagar esos gastos será será de la rentabilidad o de la utilidad que me dé la empresa y si no deberé generar algún tipo de deuda digamos pero mezclar los gastos personales con los gastos de una empresa también es como un error muy habitual si claro tiene que dar claro de dónde es la naturaleza el gasto como bien dices tal vez porque o sea al final imaginemos que es un emprendimiento con un único dueño digamos podrás coger de las utilidades pero es diferente si tú sabes que es de las utilidades a ponerlo por ejemplo como tú dices en tu estado de resultados metes pues el alquiler de la casa la cuota del vehículo y cosas por el estilo solamente hay que cargar los gastos directamente relacionados al negocio y qué más qué más Pablo qué más nos puedes contar en este tema de consejos para convertir una pyme en una gran empresa mira yo siempre digo que como experiencia propia y acá hablo también siempre no solo como consultor asesor sino como dueño de una pyme de mi propia experiencia que creo que eso también tiene como una validez digamos porque yo también soy un empresario pyme con una empresa de servicios digamos y a mí me ha resultado hacer poco o tener claro cuatro cuatro estes digamos cuatro aspectos vamos a hablar de alguna manera uno tiene que ver con la idea la idea el sueño la visión un propósito o sea como dueño de una empresa sea grande o sea pyme también de multiplicar que este tema de la visión la visión los valores los propósitos son son para el marketing no son cosas que son medio supercual que solamente las pymes las empresas grandes no yo como dueño de la pyme como dueño de la pyme un consejo es que tengan claro que lo tengan escrito que puedan escribirlo cuál es su visión hacia dónde tiene que dar la empresa dónde imaginan su empresa futuro y cuál es el propósito de su empresa el segundo aspecto tiene que ver con el equipo yo para cualquier empresa necesito conformar equipos de trabajo esos equipos tienen que ser conformados con personas que primero que se enamoren del sueño que se enamoren de la visión que puedan acompañarme en ese sueño en esa visión y que compensen mis debilidades digamos y ese equipo me podrá acompañar en el crecimiento en lograr ese sueño el tercer aspecto tiene que ver con el planeamiento con tener un plan con tener un escrito un plan con caminos de comando o sea con indicadores que puedan ayudarme a medir cómo va desempeñándose mi empresa y por último pasión o sea pasión garra energía y muchísima pasión para lograr los objetivos planteados la visión planteada y lograr que ese equipo la acompañe y poder ejecutar el plan yo creo que esos cuatro aspectos uno hace poco sobre esos cuatro aspectos tienen muchas posibilidades de conectar su fin en una en una gran empresa la pasión súper importante de todas las actividades de la vida por ende en nuestro emprendimiento aún más además sumarle a ello que normalmente un emprendedor trabaja 24 por 7 no porque esté todo el día tal vez en su oficina sentado sino porque todo el día estás pensando en las oportunidades que se pueden generar en cómo mejorar y eso hay que entenderlo bien es un camino bastante esforzado denodado como todos en la vida con sus propias particularidades Pablo como sabes estos espacios audiovisuales son tiranos del tiempo un poco complicados entonces quisiera invitarte a una reflexión final para la audiencia bien bueno como reflexión final un poco como empecé primero como dueños de PYME saquemos o rompamos el paradigma desmitifiquemos que hay herramientas que solamente son utilizadas por las grandes compañías las grandes multinacionales y que para mí como dueño de una PYME se me hace imposible llegar a ella primero desmitificar ella segundo informarme capacitarme tomar conocimiento de cuáles son esas herramientas como el planeamiento estratégico como el estado de resultados como el tablo del control como la formación de mandos medios de organigrama los procesos estandarizados bueno informarme de qué significa eso investigar primero recurrir a lugares sin costo de bajo costo incluirme capacitarme y una vez que las conozco que segue la herramienta pasar a la aplicación a poner en práctica esa herramienta así también con el acompañamiento de alguien profesional de un grupo profesional que me haga bueno implementar sobre todo que sean personas que me puedan acompañar en la implementación en la propia práctica ya no tanto lo que teóricamente significan sino cómo las puedo llevar a la práctica hay herramientas que yo puedo empezar con una planilla de Excel y que voy a tener un montón de información si alimento es a través de Excel para tomar decisiones no hace falta contratar un super software ni sistema que salga miles y miles de dólares básicamente eso es lo que dejaría como mensaje que tiene a la red muchas gracias Pablo muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación bueno gracias gracias a vos por la invitación encantado de participar y de bueno colaborar y aportar todo lo que pidan las pymes en Perú por supuesto y te invitaremos nuevamente gracias Pablo un abrazo a la distancia un saludo fraterno hasta Córdoba bueno muchas gracias un abrazo 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 un abrazo